Buenas a todos y bienvenidos a LEGO Jurassic World para completar la tercera parte de Jurassic Park 3. Hablamos de instalación de crianza, juego libre. En la primera hay 8 y en la segunda hay 2 miniquips. Siempre digo lo mismo, esto es solo para las ubicaciones de cada una de las miniquips. Los ampers ya están completos, comenzamos, vamos hacia atrás. Todas las monedas son importantes, sobre todo porque yo ya tengo el pieza por 2 y el pieza por 4 que hace un total de por 8 y consigo más rápido esa barrita de superviviente auténtico. Cogemos un tricerator y rompemos este auto y montamos las piezas miniquips para obtener la primera de todas, evidentemente. Y seguimos, pero vamos a seguir por aquí, vamos a romper un poquito más que voy a conseguir ese sonido que tanto nos gusta. Ahí, ahí, vemos como sube la barra gracias a esos ladrillos rojos. En el caso que no tengan ladrillos rojos, mi consejo es conseguir el máximo monedas posible en toda la fase. Siguiente ladrillo, que seguramente es uno de los primeros, es romper las 4 dianas que hay en el tejado nada más entrar. Y si queremos el ámbar hay que saltar esta mesa de ordenador, llegar hasta arriba y llegar hasta las escaleras del final. Pero si lo hacemos ahora lo que vamos a conseguir es una moneda morada que nos va a venir muy bien. Pasamos lo que son las habitaciones hasta llegar al laboratorio. Voy a cambiar al raptor verde porque el esqueleto me estaba dando problemillas. Giramos y nos subimos. Voy a cambiar a alguien más pequeño, si no. Seguimos ese pasillo y conseguimos la tercera miniquip. Y volvemos. Bajo la zona principal, bajamos las escaleras. Y disparamos a esa diana de Jurassic World con un personaje del mismo, Barry, por ejemplo. Para darle corriente con esa pistola que a mí, por supuesto, me gusta mucho. Me ha encantado disparar electricidad. Ahí tenemos una moneda azul. Hay que cambiar al niño. A ver si el niño no, el niño no. Voy a tener que hacerlo a mano. Ah, sí, sí. Este es el que se pone las gafas de Jurassic Park, ¿os acordáis? Y lo ve todo, eh, y ve todo, eh, inflarrojo. No, inflarrojo no, eh, visión nocturna. Mejor dicho, cuarta miniquip. Y seguimos. En la zona donde tenemos tres grandes bidones, bueno, cápsulas de agua, se puede pasar por detrás. Y esto es una curiosidad absurda. Pensando que hay alguna miniquip o algo valioso. Pero lo único que hay es una monedita azul. Que, bueno, pues nos va a venir bastante bien. Y esto es una curiosidad que me ha llamado la atención. Pero, bueno, ya, si han hecho esto, ya podría haber habido más monedas. Claro. Una vez la zona ya completa y poder acceder a la parte de arriba, montando las escaleras, tenemos que conseguir un personaje que sea capaz de resolver los enigmas. A ver si encuentro alguno. A veces no me aclaro con las habilidades de cada uno de los personajes. En Lego Marvel, por ejemplo, sí, claro, evidentemente sé lo que cada uno hace. Rojo, amarillo, amarillo, verde. Ahí está. Lo único que tenemos que hacer es copiar lo que nos ilumina y obtendremos la miniquip número 5. Y seguimos. No muy lejos elegimos un personaje que sepa controlar los códigos de seguridad de los paneles de control estos. Ahí está. Arriba, izquierda y arriba. Ala, ya está. Perfecto. Eso es de arriba y arriba. Y el mismo número. Se activarán cuatro botones del suelo. Y ahora, por supuesto, pues vamos a pisar de uno en uno a ver lo que ocurre. Está claro. Lo más fácil sería ir directamente al que está más lleno y pulsarlo. Porque si pulsas otros no va a ser nada. Así que vámonos al cuarto. Se llena el tercero. Evidentemente se va a llenar el primero. No pasa el segundo. Y una vez hecho esto saldrá una miniquip. A la que tenemos que montar. Y a ver si no se me enreda esto porque ha bajado las escaleras. Pero ahora sube como es el tema. A ver. Me estáis haciendo un lío. Y sería ya la sexta miniquip. Perfecto. Y seguimos. Tampoco nos vamos a ir muy lejos. A la derecha hay una habitación. Que a la hora de pasar la fase. Está oculta por una ventana. Y no se puede ver casi casi a través de ella. Como podemos apreciar. Nada. Tenemos que tener un personaje que sepa de computadoras. Y quién si no. Si que la chiquilla de Jurassic Park. Uno. Tenemos un dinosaurio. ¿Y qué hay que hacer? Pues vamos a comernos todas las bolas. Como si fuera esto. El come coco. Hasta llegar al final. No sé si llegaríamos al final. Y conseguiríamos algo. Pero yo mejor. Cojo todas las bolas. Y ahora sí que sí. A la meta. ¡Oh! Ha salido un miniquip de un armario. Curiosamente tiene rubíes. Y todo esto del hobbit. Del ego del hobbit. Y el señor de los anillos. Un juego que no pude completar. Porque tuve un fallo técnico. Y la verdad. Me defraudó un poco. A la hora de que no. No mucha gente. Lo jugaba. Habían. Pero ese juego. En cierta manera. También tuve un pequeño percance. Se me borró la partida. Y me enojé. Y no volvía. Volverlo a completar. Se podría decir que la guía. La congelé. ¿Vale? Pero a lo mejor más adelante. A lo mejor. La sigo completando. Ya tenemos las ocho. Las siete miniquip. Con la de la habitación. Y vamos a ir a por la miniquip número ocho. Cuidado con la última. Porque hay. Una serie de fotografías. Menos una. Que ya seguramente sabéis cuál es. Esta es la primera. Ahora vamos a por la segunda. Que sería el pez. Un pez normalito. Sin ojo. Aunque después se ve el ojo. Son dos peces distintos. El de que se ve y el de la foto. Este está más vivo. Porque lo he dejado. Sí, sí. Está vivo. Está intentando nadar ahí. Abusadores. Esto es maltrato animal. Estoy contra eso. Que lo sepáis. El raptor lo ignoramos. Porque si no. La pifiamos. Y sacamos al osito. Que curiosamente había otro. Anterior. A esta zona. Y miniquip número ocho. Solo nos quedarían dos. Y ahora sí. Que podríamos completar la fase. Sacar la foto. A la que nos falta. Y huir de la. De los raptor. Y comenzamos. Nos quedan solo las dos últimas miniquip. Una puerta. Cuando pasemos la segunda. Pegaros a la derecha. Sería la izquierda del personaje. Aquí está. Derecha, derecha. Ahí está el miniquip. Perfecto. Ahora sí que pasamos un tronco. Y ahora giramos a nuestra derecha. La derecha. La izquierda de los personajes. Y fijaros bien. ¿Dónde va a aparecer esa miniquip? Uy, casi lo cojo. Nos tenemos que pegar al fondo ahora. Al fondo. Ignoren las monedas. Si queréis la miniquip. Al fondo, al fondo. Ahí está. Miniquip número diez. Y si queremos, podemos seguir avanzando en la fase. Conseguir el máximo de monedas posible. ¿Eh? Como voy a ser yo. Que el recorrido no es tan largo ni tan... Bueno, da igual. ¿Qué os voy a contar? Curvamos, curvamos. Venga, despiste. Esas monedas. Ese círculo de monedas. A ver, es un camino de monedas. Después algo así redondito de monedas moradas. Hay que saltar para conseguir las azules. Y fin. ¡Role! Hemos completado. Instalación de crianza. Juego completo. Y ya no tenemos que preocuparnos. Recordad que los ambas están ya en la guía paso a paso. Los veinte de ellos. Me han comentado que suba la guía más seguido. Yo es que tengo mucho estrés con otras cosas que suelo subir. Y a ver si me desahogo un poco de algunas de ellas. Pero es difícil, es difícil. Lo he tenido que hacer en dos partidas. Pero bueno, que... Que vienen siendo las diez miniquips. Más monedas. Ya tengo casi el dinero justo para comprarme ladrillo rojo piezas por tres. Que próximamente empezaré a incluirlas en la guía. Y nos vamos al centro de visitantes. A que nos cuente un poquito de Trudon. Aunque el Trudon es uno de los dinosaurios más inteligentes. Mide unos dos metros de largo. Y su cerebro es similar al de los mamíferos y las aves actuales. El Trudon tiene ojos grandes y una visión binocular relativamente avanzada. Lo que le ayuda a acabar con sus fresas. Y espero que la información te haya podido ayudar. Si tienes algún comentario o algo que... O dudas, coméntalo. Visita mi canal. Suscríbete si no lo estás. Y espero verte en el próximo vídeo. Hasta luego, chicos y chicas.